Hola mi nombre es Miguel Martínez, te doy la bienvenida al canal de clasesdeguitarra.com.co el día de hoy te voy a mostrar un ejercicio muy útil para soltar los dedos, para ganar disociación algo que nos va a ayudar a que nuestros dedos respondan como necesitamos que respondan cuando estamos tocando pasajes musicales de cierta dificultad entonces si quieres aprender este ejercicio te invito a ver el siguiente video antes de explicarte el ejercicio quería comentarte algo nuestros libros van a estar disponibles en Panamericana en cuestión de semanas y muchísima gente nos ha estado preguntando para el resto de latinoamérica que porque Panamericana funciona únicamente en Colombia, nos están preguntando el resto de países que nosotros desde hace tiempo tenemos los libros disponibles en amazon puedes conseguir los libros completos donde está todo nuestro curso de guitarra para eléctrica acústica tenemos el de técnicas avanzadas de estudio y el de guitarra para aficionados esos cuatro libros están disponibles por amazon yo aquí abajo les voy a dejar los links para que puedan visitar las páginas de los libros también les voy a dejar aquí la página de los cursos online que ofrecemos en nuestra plataforma en clasesdeguitarra.com.co para si quieren profundizar un poquito más acerca de lo que hacemos acá el ejercicio que te voy a explicar es un ejercicio muy simple es un ejercicio de tipo cromático básicamente tenemos este tipo de figuras pero que es lo que vamos a hacer con esta figura vamos a molestar un poquito, vamos a cambiar el orden de los dedos para hacerlo más interesante y ayudarnos a trabajar disociación tenemos una secuencia que es 1,2,3 y 4 y lo que vamos a hacer es mantener esta secuencia pero vamos a cambiar siempre el dedo con el que iniciamos la primera vez arrancamos con el dedo 1 luego con el dedo 2 luego con el dedo 3 y luego con el dedo 4 entonces hacemos 1,2,3 y 4 ahora hacemos 2,3,4,1 nos devolvemos ahora 3,4 y hacemos los dedos que nos faltan 1 y 2 por último 4, 1,2,3 y volvemos a arrancar ahora estamos en la quinta cuerda 1,2,3,4 ahora con el dedo 2 2,3,4,1 vamos a mover dos un traste hacia adelante y mantenernos en la misma cuerda y hacemos 3,4,1,2 4,1,2,3 y volvemos a empezar 1,2,3,4 2,3,4,1 3,4,1,2 y 4,1,2,3 y volvemos a empezar este es un ejercicio muy útil para desarrollar disociación hemos optado aquí en el canal por publicar ejercicios cada 15 días o sea cada dos semanas vas a encontrar un ejercicio nuevo una lección corta con un ejercicio donde yo te voy a explicar el ejercicio y luego lo vas a encontrar tal y como lo manejamos en los cursos en clasesdeguitarra.com.com bien espero esta lección te haya gustado si tienes alguna duda por favor déjala acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!